Hola hola, hoy vamos a jugar a One Block Challenge A ver, nos ponemos aquí, One Block Challenge By Hubert Creations Wow Pues si que hay islas De esos minis, como no Todo el rato madera, porque Hay que ponerla aquí Primero esto Esto Y esto por si Venga, pica Pero Venga ¿Y por qué? Venga No, ¿y por qué no? Venga Venga Un cofre Es lo que tenía en el cofre Solo plantas Venerador de caballo En serio Venerador de caballo Como en las inundaciones Esto no es lo que sea Sonido